Y del baloncesto nos vamos al voleibol que tiene eliminatorias juveniles este fin de semana, tanto de playa como de sala, femenina y masculina. Vamos a escuchar los detalles con algunos de los directivos de la FEDO Volley que me los encontré ahí en las oficinas, trabajando precisamente de cara a esas eliminatorias que se van a hacer una parte en el sur y la otra para el norte específicamente en Villa Tapia. Sí, buenas tardes. Este fin de semana ya, luego de venir del este, en las eliminatorias tanto de playa como de sala, en la categoría juvenil, año 2003 en sala y 2005 en playa, vamos al sur, a la inmensa región del sur donde vamos a estar eliminando, ya se eliminó en la playa y este fin de semana estamos eliminando en las 10 provincias del sur, en la zona que lo tenemos dividido en 3 zonas, 3 grandes zonas, estamos eliminando lo que es la sala, año 2003, femenino y masculino. Estamos hablando de atletas de 16 a 18 años, de 17 a 19. 17 a 19. En la sala, obviamente, y en la playa 17 años, no cumplido. Pero simultáneamente, eliminando en el sur la sala, estaremos eliminando en las 14 provincias del Cibao lo que es playa. Primero quiero darte las gracias a ti, Lalo, por esta oportunidad que nos da y decirte que en la eliminatoria, en la zona 4, que es la zona donde está mi provincia, Peravia, está San Cristóbal, Aswa, Ocoa y mi provincia, Peravia. Esa sede es allá, en Peravia, en Baní. ¿Y las otras? Las otras... Porque son 10 provincias que se van a eliminar. Sí, son 10 provincias. En las otras zonas está la zona número 5, que es Barahona, Dubergé y Pedernales. La zona número 6 es Elías Piña, San Juan y Bauruco. Ahí están las 10 provincias. Ahí están las 10 provincias. Esas son las eliminatorias que tenemos en el voleibol de sala este fin de semana. Amos Anglada, con buenas noticias para el voleibol de playa. Amos, tengo entendido que ustedes lograron clasificar al equipo femenino para el campeonato mundial de playa. Eso es correcto. Saludarte, saludar a todos los amigos de este espacio Meta Deportiva. Sí, gracias a Dios. Un palo, hermano. Estamos felices. Logramos clasificar al mundial de voleibol de playa, que se va a desarrollar en Roma, Italia. Eso es el viejo mundo, en Europa. A partir del día 9 al 19 de junio próximo. Ahora, al doblar de la esquina. ¿Es la primera vez que un equipo dominicano de playa va a un mundial? A mí no me gusta ser absoluto, porque uno sabe... Por lo menos que clasifica. ¿Qué clasifica? Por lo menos que yo sepa. Como resultado de un clasificatorio, es la primera vez. ¿Cuáles son las jugadoras que integraron el equipo? ¿Las que lograron ese paso? Julibert Payano y Gineiri Rosario. Entonces, si Dios quiere, ya estamos tramitando la solicitud de visado. Estamos muy adelantados y esperamos que todo concluya de manera satisfactoria y que puedan asistir las dos atletas y el entrenador a esa cita mundialista. Lo demás, a nivel nacional, yo me imagino que eso incluso le debe dar mayor empuje para continuar trabajando en el desarrollo del voleibol de playa. Lo que nosotros esperamos es que ese resultado, en medio de las condiciones precarias en las que entrenan nuestros muchachos y nuestras muchachas, sea un elemento de motivación para que las autoridades, entiendas, el Ministerio de Deportes, el ministro Francisco Camacho, y todo el equipo que le acompaña, venga en auxilio de nosotros. En la mañana de hoy y todas las mañanas, antes de entrenar, tienen los atletas que picar la cancha para tratar de mover un poquitito la arena y echarle agua para simular al menos un 20% las condiciones naturales en las que deberían entrenar. Ojalá las autoridades se motiven y vean que aún en situaciones precarias, el trabajo que ha estado haciendo la federación y la dirección del programa de playa que nosotros dirigimos está dando resultados. Estuvimos recientemente en la etapa de varadero en Cuba y por primera vez le ganamos en la rama femenina y masculina a duplas canadiense y tuvimos récord positivo con relación a victoria y derrota de los muchachos. Nosotros hemos estado avanzando y es parte de todo esto de un programa que la federación está desarrollando y que en el plano local, desde el año pasado, implementamos los torneos nacionales de categoría menores que nunca se habían hecho. Finalmente, a propósito de torneos nacionales, están metidos en las eliminatorias nacionales, tanto de bolígol de sala como de playa, a ti te toca el tema de la playa, ¿dónde hay actividad este fin de semana? Bueno, ya eliminamos en el este, ya se eliminó en el sur los dos fines de semana anteriores respectivamente y este fin de semana vamos a estar en el municipio de Villa Tapia a partir de las 4 de la tarde del viernes. La zona 8, conformada por las provincias Duarte, Monseñor Noel y Hermanas Mirabal, están convocados a las 4 de la tarde. La zona 9, por la provincia de Espaillat, Moca, Santiago y Puerto Plata, están convocados, La Vega, están convocados para ese mismo día a las 6 de la tarde. Y al otro día sábado, estamos convocando la zona 7, que es la provincia de María Trinidad Sánchez, Samaná y Juan Sánchez Ramírez, y también la zona 10, provincia de Montecristi, Dajabón, Valverde y Santiago Rodríguez. La idea es que entre viernes y sábado celebrar esas eliminatorias para ya tener 10 equipos que vendrán a la gran final del Torno Nacional, que hasta ahora estamos barajando celebrarla aquí en la capital, pero en estas condiciones no creo, como está ese terreno, no hay condiciones para traer ese evento, tendríamos que buscar otra sede. Entonces, en total, ¿cuántos son los equipos que van a estar participando este fin de semana? Bueno, las 14 provincias, divididas en 4 zonas. Perfecto. Sí. Bueno, para adelante. Gracias a ti. Bien, ahí está. El trabajo de la Federación de Vólibol siempre muestra por qué hemos crecido tanto en el vólibol, más allá, naturalmente, del proyecto de selecciones que dirige Cristóbal Marte, pero la federación no se detiene nunca y se mantiene con las 32 provincias del país haciendo sus eliminatorias, sus trabajos de desarrollo. Por ejemplo, se hacen torneos infantiles, en este caso es juvenil. Fíjense cómo en el sur habrá 10 provincias este fin de semana y 14 en la zona norte, específicamente en Villa Tapia, que ahí sí hay una cancha muy buena de vólibol de arena. Bueno, yo creo y podemos aquí hacerle un llamado al ministerio de que vayan a auxilio y pongan condiciones. Hay que darle seguimiento, mantenimiento. Es una cancha que no requiere más que de remoción y acondicionar con la debida, el agua debida y todo eso para mantener esa cancha de playa en buenas condiciones para la práctica y para las competencias. Y está en el mismo corazón del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. O sea que no tenemos que trasladarnos a otras localidades, sino que está ahí mismo, apenas varios pasos de la sede central del Ministerio de Deportes. Y yo creo que con el anuncio que hizo el ministro del rescate y recuperación del Parque del Este, yo creo que esto es una mano de bingo, esto nada más es mandar una brigada del Departamento de Mantenimiento e Ingeniería y con su manguera correspondiente y los ratrillos y ya ahorita está esa cancha en condiciones. Así es, esperamos que el llamado de la Fedoboli y específicamente de Amos Anglada, que es el director del proyecto de voleibol de playa y vicepresidente técnico de la Federación de Voleibol. Le mando saludos Nelson Ramírez. Me felicito el día de ayer. Debo agradecerle al profesor que tuvo la gentileza, lo mismo que a Luisín Mejía Oviedo, quien como cada año siempre se acuerda de mi fecha natalicia, y a los que no, bueno, a Rafael Uribe, que me dejó un mensaje también en mi teléfono. ¿Y Colin? No, no, no. Colin no sabe. ¿Y él no ve en las redes? No, porque lo de Colin es de oportunidad. Colin no se acuerda, no tiene fecha de cumpleaños en la vida. Debería. Debe. Sobre todo usted que lo defiende tanto. ¿Y cómo es? Usted no. Porque a mí no, a mí él no tiene que felicitarme cuando yo cumple los años. Pero a usted sí. Es que cada cabeza es un mundo.